Ay, ay, que te quiero tan verdad Como quisiste la noche Que te quiero tan verdad La luna y la oscuridad Ay, ay, estrella del norte Ay, 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 que no puede marcar Si te digo maría, te he enfadado Si te llamo, te duele Si te digo maría, te he enfadado Llévame, maría, ay, que es nombre imprimado Que de una santa Ay, ay, que mi alma me convuelve Tenía la nara que me viste Ay, 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 la partida Dentro tenía Una vela y un diamante Ay, 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 y una nota que decía Amante muerto, no olvía un rey Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.